Utilizando el PC con pantalla táctil instalado directamente en la fresadora, seleccionamos el material y las fresas mediante la función de drag and drop. Iniciamos el proceso de fresado y comprobamos si el cambiador de herramientas automático y el reconocimiento óptico de las fresas funcionan correctamente. Una cámara especial detecta y controla la fresa a través de un código QR. Esto asegura la selección correcta para cada proceso de fresado.